Hola, buenos días comunidad indoamericana, en la clase de hoy vamos a enfocarnos en el maquillaje para tripulantes de cabina, no solo para tripulantes se pueden usar todas estas técnicas que vamos a utilizar, sino que también lo van a poder hacer tanto en su vida laboral como en su vida social, es un maquillaje muy fácil, es un maquillaje muy básico, yo les invito también a que sean curiosos y se metan a todas las redes sociales que encuentren tutoriales y que pues vayan nutriendo todas estas técnicas que pueden ser muy útiles pues para cada estilo de rostro. Hoy vamos a trabajar con casi todo lo que se necesita en el maquillaje, que es necesario, que nunca puede faltar en un muy buen maquillaje, la base, como ustedes quieran usarla puede ser líquida, puede ser oleosa, compacta, lo que sea, lo importante es que tenga una muy buena cobertura para que todas estas imperfecciones, ojeras, granitos, manchas y demás, pues queden totalmente cubiertas y se vea el maquillaje mucho más bonito. Recuerden que maquillar es un arte, entonces como tal hay que practicar, tenemos que tener la técnica, entonces sí, en nuestras casas, cuando tengamos unos tiempitos libres, lo hacemos, practicamos, pues vamos a tener excelentes resultados. Después de esto, ¿qué vamos a utilizar? Polvos, también compactos, translúcidos, sueltos, lo que quieran usar, pero pues con unas buenas herramientas para aplicarlos, como son los pinceles. Aquí tenemos un juego de pinceles, después les voy a decir cuál es el pincel adecuado para cada uno y con cuál podemos aplicar el polvo. Tenemos que tener también corrector de ojeras, aquí la niña tiene uno que es en labial, pero también lo hay en todas las presentaciones. Corrector de ojeras es necesario. Sombras, ella tiene aquí una muy bonita paleta, hay teletas mucho más grandes, otras más pequeñas, pero pues ojalá sea nutrida en cuanto a color, porque las sombras hacen un papel importante en el vestuario, entonces si tenemos colores en nuestro vestuario, tenemos que combinarlos muy bien con las sombras. Delineadores de labios, delineadores de ojos, delineadores de cejas, todos los elementos pues para poderlos aplicar, brillos, labiales, etc. Pestañina y algo que nunca nos puede faltar, el encrespador. Entonces vamos a empezar, espero que les guste que sea del agrado de todos. La base se puede aplicar con estas espumitas, que son como una especie de silicona, fluyen muy bien por el rostro, no lo lastiman. También se pueden utilizar ciertos pinceles apropiados, no los tenemos ahorita, hay algunas compañeras que sí lo tienen, pero son pinceles que salen un poquito costosos, por eso pues mientras tanto podemos usar estas espumas. Estas espumitas tienen unos ángulos especiales porque necesitamos llegar a todos los ángulos de nuestro rostro, por ejemplo el lagrimal, la nariz y todas estas partes donde encontremos ángulos, pues ahí tiene que llegar nuestra base. Vamos a empezar, recuerden niñas de la indioamericana que ustedes siempre deben llevar su cabello totalmente recogido, igual en su vida como tripulantes de camino. Entonces yo que tengo que hacer, yo tengo que cubrir todos los sitios donde empiece mi rostro, entonces aquí vamos a ir cubriendo el cuero cabelludo y todos estos vellitos. No puedo dejar solamente hasta acá porque si no esto me va a quedar sin maquillaje y no se va a ver bonito. Lo voy a poner en la frente, primero pequeños toques, es pequeños toques, nunca el maquillaje se aplica así y mucho menos hacia abajo porque estamos lastimando la piel y la tenemos que cuidar. Entonces pequeños toques y si vamos necesitando maquillaje pues vamos poniendo, es mejor ir poniendo y no tener después que quitar un montón de maquillaje que no es necesario. Cierrame los deditos, aquí encontramos el lagrimal y en el lagrimal siempre hay mucha oscuridad. Con el tiempo nosotros vamos perdiendo como esa piel lozana que teníamos cuando éramos bebés, sube, miren hacia arriba. Y van apareciendo las ojeras. Esto nos sirve muchísimo para que esta ojera se vea más opaca, que se cubra y que ya no esté ahí presente. Podemos ir poniendo más en pequeños toques y cubrir todo el resto. Importante que usen una base con muy buena cobertura, ahorita estábamos hablando del color adecuado. Entonces por favor no apliquen colores que no son porque no hay nada más feo que ver con una cara de un color y del cuello hacia abajo con otro. Es importante que ustedes sepan que van a tener una pañueleta amarilla en su cuello. Por esa razón no es necesario llevar el maquillaje hasta abajo. Si lo llevamos hasta abajo pues vamos a causar manchas en nuestras pashminas o pañueletas y no se va a ver ningún punto. Yo voy a maquillar solamente la mitad de la carita y después mi modelo va a terminar con el otro. Pero bueno, aquí ya aplicamos la base, se ve que esta es una base que fluye muy bien y que a ella le sirve perfecto porque es el mismo color de su piel. Voy a entrar en este momento a hacer correcciones, como les dije en algunos tutoriales que ustedes pueden encontrar, primero hacer la corrección y después poner la base. Si voy a hacer corrección primero, después te voy a poner base y volver a poner corrección. Entonces como esto es algo más básico, yo voy a entrar a corregir de una vez. Lo que hay que corregir en este rostro es muy poco porque ella tiene una piel muy bonita, muy sana, muy cuidada, entonces no hay que corregir muchísimo. Voy a poner solamente el corrector de ojeras en el ojito. Debajo de la ceja se puede poner en pequeños puntos, lagrimal y después me vengo por todo en la cuenca de mi ojito y poniendo pequeños toques. Yo lo puedo difuminar o con mi dedito, con mi dedito meñique, que es el que menos fuerza tiene, para cuidar más la piel del ojo que es tan delicada. Si tengo un pincel adecuado, que es un pincel pequeño y plano, también lo puedo difuminar. Esta técnica no solamente es para las mujeres, también es para los hombres, porque los hombres también sufren de ojeras y bastante. Mírame hacia arriba, entonces es apropiado que ellos también utilicen corrector de ojeras. Si lo difuminan muy bien, a los hombres no se les va a notar por nada que tienen puesto corrector, simplemente les está ayudando a que su piel se vea mucho más bonita, que no se vea la cara de cansancio que en nuestra profesión complica. La cara de cansancio a bordo no funciona allí. Aquí ya estamos difuminando suavecito y nos quedó bonito. No exageren porque no hay que poner tanto corrector. Algo que se me olvidó decirles antes es que el corrector debe ser un tono más claro que el color de nuestra base. Si vamos a poner un corrector igual de claro al de nuestra base, pues no estamos corrigiendo. Si vamos a poner uno más oscuro, pues no estamos logrando una corrección. Muchas veces las ojeras son azules. Hay correctores naranjas que cortan muy bien ese color azul. El color azul es porque existen vasitos sanguíneos que la ojera se ve azul. Entonces si usamos un corrector naranja nos va a cubrir mucho. Otras personas tienen imperfecciones rojas como esa piel rosácea que se ven juntos rojos, para eso están los correctores verdes. Muchas de mis alumnas sacan unos correctores hermosos de muchos colores pero la verdad es una clase de colorimetría pesada que ahorita pues para hacerlo más fluido solamente les voy a dar esta explicación. Como les dije antes donde haya cuenquitas van a haber siempre sombras. Entonces nosotros tenemos que poner luz en nuestro rostro. Aquí en la letica de nuestra nariz siempre hay una cuenquita. Ahí podemos poner un pequeño hundimiento. Muchas personas no lo tienen tan fuerte pero ahí también podemos poner el corrector porque ahí también hay oscuridad. En esta parte de la boca, en la parte de abajo, siempre hay una hundidura. Entonces ahí podemos también poner en pequeños toques y vamos difuminando para que obviamente ya después quede perfecto la mitad. Como tripulantes de cabina vamos a estar sonroyendo los 24 horas. Entonces siempre esta arruguita de gestualidad sonríe, se ríe bien, se ríe bien. Y acaban de contar un chiste buenísimo eso. Entonces si ven esta comisura que se hace, se ríe. Toda esta comisura que se hace, ahí también va a haber un toque de oscuridad. Ahí también podemos poner un poquito de corrector para que cuando sonriamos ojos, esa sonrisa se vea mucho más bonita. Muchas personas ponen corrector en la mitad de la nariz, pero si lo hacemos pues obviamente tiene que haber correcciones más acá, pero no las vamos a tomar por el momento. Ella tiene unas cejas muy bonitas y ahorita como las cejas están de moda, yo también puedo poner un poquito de corrector aquí encima para que esta ceja se vea mucho más expresiva. Lo puedo hacer en este momento ya que estoy haciendo la corrección y recuerden que yo ya había puesto un poquito también de corrector debajo de estas cejas. Continuamos con los polvos. Ella tiene estos polvos que son compactos, tienen color, pero la forma adecuada de poner los polvos son con estos pinceles, los más redonditos que encontremos en nuestro kit de pinceles. Entonces el más redondito. Muchos polvos traen una espumita, tú no la tienes, una espumita que los fabricantes de estos productos los ponen como un valor agregado, pero no es adecuado para ponerlo. Primero porque la espumita es muy áspera y nos puede lastimar el rostro y lo que necesitamos es cuidarla. Segundo porque deja manchas y deja parchas. Entonces lo apropiado es ponerlo con estos pinceles. Si no lo tienen, pues mientras tanto me compran un buen kit de pinceles pues lo podemos hacer. Aquí lo que vamos a hacer es sellar lo que ya hicimos. Quiero que tengan en cuenta que el polvo no tapa imperfecciones, en cambio las bases sí. Por eso no hay nada más feo que un maquillaje de solo polvos. Los polvos no quitan imperfecciones, los polvos sellan lo que yo ya hice. ¿Y dónde lo tenemos que poner? En toda el área de nuestra carita. En los ojitos, la boca también podemos poner un poquito para que después de que vayamos a poner nuestro labial, este tenga una mayor fijación. Seguimos con las sombras. Muchas personas dicen, ay Dios mío las sombras, pero es supremamente fácil. Vamos a dividir el ojo en tres partes. Primero, nuestro párpado estático, que es el que está justo debajo de nuestras cejitas. ¿Vale? Aquí siempre va el iluminador, aquí nunca pueden venir colores oscuros. Después el párpado medio, que es el que está dividiendo el párpado superior del inferior y es la cuenca de nuestro labial. Aquí van colores oscuros para que el ojo se vea más excesivo. Y después, pues el párpado móvil o párpado inferior. Yo hoy voy a utilizar tres colores. Estos tres colores van a dar mucha vida al ojo y lo van a poder usar en una noche, que salgan, que tengan una comida o que quieran lucir espectaculares en vuelo. Estos tres colores lo pueden utilizar. No es difícil, pero sí hay que practicar para que tengan una muy buena técnica. Voy a empezar con el iluminador. En sus paletas, ustedes siempre van a encontrar colores blancos perpetuos, blancos muy blancos. Siempre ese va a ser el iluminador. El iluminador siempre va debajo de las cejas. Recuerden que yo ya había puesto un poquito de iluminador, perdón, de corrector. Entonces no es necesario poner mucho. Es simplemente una pequeña cantidad. Descargamos el producto. Me encanta que mi modelo tiene unas cejas muy bonitas, muy perfiladas. Ella se las repiló antes de la clase. Entonces, lo que tenemos es un ojo limpio y perfecto para maquillar. Si esto estuviera lleno de vellitos, pues sería muy incómodo maquillar encima de estos vellitos. No hay que poner mucho. Solamente un toquecito de blanco para que esas cejas se vean con más proyección. Recuerden, olvidé decirles que para cada color yo necesito usar un pincel. Si voy a usar el mismo pincel para todo el ojo, pues no nos va a quedar bonito. El ojo se va a ver sucio y no se va a ver la diferencia de colores. Seguimos con el párpado inferior. Aquí yo voy a buscar un color adecuado para el uniforme. Ustedes tienen unas pañuelitas amarillas muy bonitas que pueden combinar con colores dorados que se les va a ver hermoso. Lo que yo le digo a mis alumnas, aprovechen el color de piel y ese color amarillo para que jueguen con una paleta. Porque uno muchas veces al día siempre, el color café es el que está más poquito y no juega con su creatividad. A las mujeres morenas se les ve muy bonito llorado, a las blancas se les ve bonito todo en los colores. Muchas veces, en tiempos anteriores, se veía que el maquillaje se llevaba hacia los lados como un efecto de gata. Todavía se sigue usando, pero no en un maquillaje para el uniforme, sino para maquillajes artísticos. En este momento lo que se usa es maquillar la cuenca de nuestro ojo nada más. Ese párpado inferior. Lo llevo hasta la mitad de mi ojito. Yo no estoy haciendo esto. No estoy maquillando así. Eso se usó, como les dije. Solamente maquillo la cuenca de mi ojo. Y a ella le voy a aplicar en este momento un color ocre que le va a quedar muy bien con su uniforme. Este maquillaje yo no lo estoy subiendo hasta el párpado superior porque recuerden que ahí estaba el iluminador. Si lo subo, voy a lograr que el ojo se vea sucio y no se va a ver armonioso. Si yo quisiera, hasta ahí yo podría lucir un bonito maquillaje porque el color es muy apropiado para el uniforme. Pero yo quiero darle más expresión a mi ojo. Entonces ahora voy a maquillar el párpado de la mitad en párpado medio. Voy a jugar con un color café, el más oscuro que encuentro en la paleta de los cafés. También podría usar grises, oscuros, pero si no tengo la técnica, pues es mejor que lo haga con un café. El uniforme, aunque es azul, yo no recomiendo a muchos de mis estudiantes que lo usen por lo mismo porque hay que tener una técnica muy adecuada para que el azul se vea bonito. Entonces, por lo tanto, voy a trabajar con el café en este momento. Aquí voy a llevar el maquillaje por el párpado medio sin hacer esto, como les explicaba anteriormente. Si son párpados muy amplios como los que tiene mi modelo en este momento, yo puedo tomar el maquillaje hasta el lagrimal, cubriendo todo el arco de mi ojo porque está perfecto. Si fuera un párpado más pequeño, estilo japonés, solamente maquillaría el final de mi ojo, esta puntica, y no lo llevaría hasta el lagrimal porque si no voy a lograr que ese ojo se vea más chiquito. Todo lo que se hace en maquillaje hay que difuminarlo porque si no vamos a quedar muy recargadas. Entonces, con otro pincel, aquí ya llevamos cuatro pinceles, voy a difuminar. Y difuminar es llevar en pequeños círculos el pincel donde ya había descargado el maquillaje para irlo suavizando, para irlo puliendo y que no me queden líneas porque esas líneas no se usan en un maquillaje en el día final y mucho menos para un uniforme. Yo tengo que difuminar lo que hice. Siempre, siempre, siempre. Y para esto, alumnas, es mejor que lo hagan con pinceles. Cuando puedan, tengan las posibilidades económicas de hacerlo, pues jueguen con unos pinceles apropiados. Déjame ver, lo que yo ya hice lo tengo que ir borrando para que no me quede maquillaje. Pueden usar una pomita de la que vienen los polvos o algo así, pero tengo que ir un pico. Vamos a poner un poquito más del color que ya habíamos puesto antes para que nos quede más vivo. O sea, ir retocando lo que yo ya hice. Aquí solamente estoy retocando el maquillaje que ya habíamos usado. Seguimos con el delineador de la parte inferior. Necesitamos otro pincel. Vamos a usar un pincel de punta delgada, como este. Y vamos a tomar el mismo color café que yo acabo de usar. El último, el más café. Y voy a delinear la parte de abajo. Lo estoy haciendo por fuera, no lo estoy haciendo por dentro. Mírame hacia arriba. Sobre el nacimiento de mis pestañas inferiores, yo pongo el maquillaje. Lo descargo, pero yo no lo voy a llevar hasta el lagrimal. Si quisiera hacer, lo puedo hacer, pero si lo llevo hasta el lagrimal, el ojo se va a ver un poco más pequeño. Entonces aquí lo que estoy haciendo es llevarlo solo hasta la mitad para que el ojo se vea más expresivo. Puedo jugar con diferentes colores, pero es mejor tener una técnica con una línea muy delicada, no tan gruesa, porque recuerden que yo aquí ya corregí las ojeras que había. Y si pongo una línea muy gruesa, pues nuevamente nos va a quedar esa ojera que no es necesaria. Sigue el delineador. ¿Tú usas delineador líquido? Esto es un crayón, ¿verdad? Lo pueden hacer con lápiz, lo pueden hacer con crayón, con lo que quieran, con lo que se sientan mejor, pero por favor practiquen, practiquen mucho porque la línea tiene que ser una línea continua. Las líneas van desde el lagrimal hacia afuera, delgadas, y se van ampliando hasta el final. Las líneas en el uniforme, en la vida laboral, no se usan tan grandes o tan expresivas como se ven en los tutoriales. Aquí son más dedicadas, son más suaves. ¿Por dónde empezar? Desde el lagrimal o desde la parte final del ojo por donde quieran, pero lo importante es que lo arranquen. Entonces empezamos, lo vamos a hacer desde el final del ojo hacia adentro, en una línea muy delicada sobre las pestañas superiores. Ponme la marita así, quédate quietica, no me muevamos el ojo para que la línea quede mucho mejor. El color apropiado que se debe usar en un delineador en la vida laboral es negro. No puede ser café, no puede ser gris, siempre, siempre debe ser negro. Recuerde que el código de uniformidad es muy estricto, entonces en el uniforme yo no puedo inventar con muchos colores porque no están permitidos, no se ven bien. En el uniforme aplica es la sobriera. Aquí ya vamos a terminar. Quieta, por favor, como dejo. Míramese arriba. Esta línea se debe hacer antes de yo hacer las pestañas, porque las pestañas deben ir crespas, y si la hago antes, si encrespo antes, no me va a quedar bien mi línea. Listo, terminamos. Otros ojos son también muy pequeños, como les decía antes estilo japonés. Si son muy pequeños, yo tengo que esperar a que la línea esté totalmente seca para decidir abrir el ojo y no causar de que mi maquillaje se me vaya a manchar. No voy a delinear el ojo abajo por dentro porque no es necesario. De hacerlo, y si yo lo quisiera, lo debo hacer con un maquillaje estilo gel, que es el que no se corre. Si lo hago con lápiz, muy seguramente el lápiz se me va a correr hacia el lágrima y no se va a ver muy bonito. Pero el maquillaje en gel es perfecto para delinear por dentro si lo quisiera hacer. Voy a esperar un momento a que se seque mi línea para decir, entrará en tres pan. Por el momento voy a hacer las cejas. Las cejas se deben maquillar con este estilo de pincel, es punta angular. Ahorita existen muchos productos para las cejas, yo aconsejo maquillarlas siempre con sombras. Hay otras presentaciones en crema, gel, otros lo llaman betún, lo que quieran, pero pues siempre deben estar maquilladas. Así sean muy tupidas, pero las cejas no siempre son parejas. Lo que voy a decir aquí sirve para hombres y para mujeres. En mujeres es obligatorio lucir unas cejas muy bien perfiladas. Y en hombres es opcional, pero ahora los hombres usan unas cejas muy bonitas, muy bien hechas y se ven muy muy bien. Las cejas tienen las proporciones perfectas. Tomen un pincel, un lápiz, lo que sea, y pónganlo de manera recta en esta posición donde termina mi nariz en las aletas. Lo ponen derecho y lo ponemos hacia arriba. Todo lo que haya aquí en el entrecejo lo debemos quitar. Aquí vemos que la modelo tiene algunos pelitos poquitos que quitar, pero bueno, no son muchos. Pero ya sabe, ella después lo va a hacer. Es mejor que lo hagan con un depilador a que usen la cera, porque con el tiempo el párpado se va cayendo. ¿Hasta dónde tienen que llegar las cejas? Nuevamente tomo el lápiz o el pincel, lo pongo desde la aleta de mi nariz en manera diagonal y miren todo lo que hace falta aquí de cejas. Entonces lo que yo voy a hacer es que voy a hacer un pequeño trazo para ahorita que maquille la ceja, llevarla hasta el punto donde debe ir. Ya sabes, si de pronto no te nace mucha cejita ahí, pues con el pincel lo puedes poner un toque de color y ahorita la ceja maquillada. Como les decía, esto también aplica para los hombres. Las cejas antes de maquillarlas hay que peinarlas con un estilo de pincel como esto, estilo cepillito. Esto es también para los hombres. Yo debo peinar. Si hay pelitos muy largos, obviamente pues los debo recontrar con una tijera. El color que usen las cejas debe ser un tono más claro al color de mi cabello. Si yo tengo el cabello negro y casi siempre los vellos son negros en mis cejas, no puedo poner un color negro porque si no los rasgos se me van a ver mucho más fuertes. Y eso es no lo que yo obviamente no voy a creer. Necesito verme mucho mejor, más bonita sin esos rasgos tan fuertes en mi rostro. Le voy a aplicar el color que también le apliqué a ella. Ah, aquí tienes acá una... Esto es cera, ¿cierto? Sí, es cera. Entonces lo voy a hacer con sombras. Le voy a poner el mismo color que le puse en los ojos porque está muy apropiado para ella. Entonces, ¿cuál es el...? ¿Con esto lo usas? Yo voy a hacer pequeños vellitos. Porque las cejas no hay que reteñirlas. Es simplemente con el pincel que yo use, hacer un efecto de vellitos y seguirlas desde la parte de la nariz hacia adentro. Teniendo en cuenta esos sitios donde casi no hay vello, para que me queden más completos. Las cejas están muy de moda, pero tengo que tener la técnica porque si no sé hacer la técnica bien, no se va a ver bonito. Otra cosa, las cejas si se maquillan, todo el rostro debe estar maquillado. No es correcto llevar solamente unas cejas. No. El resto del rostro debe estar completamente maquillado para que se vea bonito. Yo a ella lo que le hice acá fue una especie de ceja de mentiritas, pero tú ya sabes que pues hasta ahí deben llegar tus cejas para la próxima cuando te mandes a depilar o tú misma lo hagas, ¿vale? Tenemos un truquito muy bueno para nosotros tripulantes de cabina que no tenemos tiempo para el retoque y es en el mismo cepillito con el que yo peiné. ¿Tienes laca? ¿Quién tiene laca? Que me lo haga un poquitico nada más. Gracias. Ponemos un poquito, no mucha, no me vayan a llegar con esas cejas piezas, no es necesario. Es simplemente un poquito y las peino. Esto chicos también es para ustedes hombres, si no se maquillan sus cejas, peinenlas las cejas, porque no hay nada más bonito que una ceja bien organizadita. Entonces ya saben, con un cepillito de estos le ponen un toquecito de laca, un poquito para que cuando abren obviamente no le queden esas cejitas así muy piezas y quedan perfectos. Laca, no gel, por favor. Seguimos con el rubor. Ah no, vamos a hacer primero las pestañas. Tú ustedes las sabes encrespal, entonces dale encrespalas. Es, perdóname, es indispensable que lo hagan con las herramientas adecuadas, no usen tapa, no usen cucharas, no es con la, si lo hacen pues cada uno con sus gustos, pero estas son las herramientas adecuadas. Cuando los cauchos se rompen, por favor cámbienlos, porque si encrespan con un caucho roto se van a quitar todas las pestañitas. Y esto hay que limpiarlo, porque si queda pestañina en los bordes también se encrespan y cuando saquen las pestañas se le van a quedar ahí pegadas y después dicen que fue culpa del encrespador y no es culpa de uno por no limpiar las cosas. Se pega casi a la raíz del ojito, encrespamos unos 4 o 5 segunditos, soltamos, si nos quedaron bien pues hasta ahí, si le falta pues otra vez unos 4 o 5 segunditos y las dejamos crespitas, le quedaron muy bonitas. ¿Cuál es la pestaña? Pestañina esta. ¿Qué color usar? En el uniforme negro, ok. La pestañina correctamente se abre de esta manera, de manera circular para que cuando yo la abra todos los brujos ya queden aquí en el frasquito y yo no tenga que quitar mucho exceso. Aquí no quitaron mucho pero bueno, lo voy corrigiendo. Por favor nunca hagan esto para sacar pestañina, porque le entra aire y se va a secar mucho más rápido el producto. La vida útil de una pestañina son de 4 a 3 meses, más no. ¿Cómo la aplico? Desde la raíz hacia la punta en forma de zig zag, para que quede un efecto de pestañina postiza, de pestaña postiza, perdón, mucho más bonito. En zig zag, desde el nacimiento. ¿Cuántas veces las que ustedes vean adecuadas? Mírame, mírame hacia arriba. Lo importante es que no dejen secar ya. No dejen secar el producto, porque si la pestañina se seca, después lo van a rectificar, les va a quedar la pestaña sucia y con grubitos. Las pestañas de abajo también hay que maquillarlas, porque recuerden que abajo había sombra, había corrector, había mucho producto que hacen que esas pestañinas queden sucias. Entonces, aunque no tenga muchas pestañas en la parte interior, pues igual también las debo maquillar. Es simplemente para que nuestro ojo nos quede más expresivo, más bonito y nuestro maquillaje mucho mejor. Tú si tienes buenas pestañas, están bonitas. Lo que les recomiendo a tripulantes de cabina futuros es que utilicen pestañina a prueba de agua y que usen una muy buena para que el producto no se corra. Recuerden que ustedes van a estar viajando a climas muy cálidos y si no tienen una pestañina a prueba de agua, pues se nos va a regar y no se va a ver bonito. Listo. Quedó muy chévere. Vamos a seguir con el rubor. En nuestro kit de pinceles encontramos otro más pequeño, parecido al del polvo, pero es mucho más pequeño. Ya tenemos un maquillaje completo, pero ahora debemos dejar que este maquillaje no quede plano. Por eso es necesario el rubor. Ella tiene aquí unas perlas. Lo que quiero decir es que si tienen colores ocres, dorados, melones en los ojos, también debe ser del mismo color el rubor. Yo no puedo poner aquí colores dorados y aquí un palo de rosa porque no va a quedar bonita la combinación. Entonces tiene que ser del mismo color. Hay rubores que ahora vienen como un mix de colores y se ve muy bonito. Quito el exceso para darle expresión al hueso que está en mi pómulo o sonrío o pongo la boquita de pescado para que ese huesito florezca. Entonces sonríe. El blush o rubor va encima, sobre ese huesito, desde la mitad de mi ojo, que la mitad de mi ojo es justo donde está el pico de mis cejas, hacia el nacimiento de mi cuero cabelludo, hacia la orejita. Es solamente poner un toque de color. Encima de esto va el iluminador, pero recuerden que es un uniforme. Es para la noche y para otro vestuario, no con el uniforme. Ese iluminador iría aquí. Por eso no lo vamos a aprender a aplicar, porque no es apto para el uniforme. Debajo de esto, o sea debajo del hueso, va el contorno. Y los contornos se utilizan para personas que tienen la carita más redondita, estilo luna. No es el ejemplo de mi modelo. Entonces seguimos con la boca. Les pedimos que trajeran delineadores también para los labios. ¿Cuál es el fin del delineador? Y con esto ya terminamos. Es que el labial nos perdure más. Y lo que les digo, como tripulantes de cabina no hay tiempo para el retoque. Entonces si queremos que el labial nos perdure, debemos utilizar el delineador. Al igual, para que nuestra boca se vea más voluminosa, más carnosa, mucho más bonita. Se aplica sobre el contorno de mi labio. Sobre. ¿Para qué? Para que la boca se vea un poco más grande. Debo aplicar el mismo color en el delineador como en el labial. Debemos rellenar con el delineador toda nuestra boquita y encima de esto va el labial. Como les decía anteriormente, el labial y el delineador debe ser del mismo tono. Solamente como estoy maquillando la mitad, entonces después continuamos con el resto. Aquí encima debemos poner el labial. Por favor recuerden que ustedes tienen un color azul en su uniforme. Entonces no pueden poner un labial muy rojo porque no sería adecuado. El labial adecuado es así. Son los colores borgoñas. Entonces, los azules son fríos y debemos usar colores no tan cálidos como este rojo. Este rojo está apropiado, pero no en gran cantidad. Por favor no usen colores azules, no usen colores negros, no usen colores café, que no es apropiado. Finalizamos con el brillo. ¿Tienes brillito? ¿Estás así? Este color que tiene la modelo está un poco uva, pero pues recuerden, colores rojos llevados a borgoña. Si tuviera mi modelo brillo, el brillo va justo en el corazón para que cuando modulemos, el brillo se espalza por toda la boquita y nos quede más bonita. Se ve más bonito. Bocas humectantes, humectantes todo el tiempo. Bueno, espero que este video les sirva a todos. Por igual, aprovechenlo. Tiene cositas muy interesantes, técnicas muy, muy, muy fáciles y pues es con mucho cariño para toda la comunidad indoamericana. Un abrazo se les quiere y pues para la próxima oportunidad. Gracias modelo. ¡Suscríbete al canal!